Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Importaculismo Práctico. Mi nombre es Juan David Arbeláez, mentalista corporativo, ilusionista psicológico, autor de los libros Importaculismo Práctico 1 y 2 y Darth Vader colombiano. Y personalmente creo que los DJs están sobrevalorados. Pero eso no importa. Y para este capítulo de Importaculismo Práctico, algo que me encanta. Los nerds somos lo máximo. Bienvenidos. Queridos Importaculistas, ser un nerd es lo máximo. Es en serio. Mirando en retrospectiva, tal vez no fui el supernerd del colegio. Pero vaya que sí tenía, y aún tengo, aficiones que la gente toda la vida ha catalogado como para nerds. ¿Hobbies como leer, la magia, escribir, Star Wars? ¿Para nerds? ¿Quién diablos dice que ser un nerd es malo o que tiene una connotación negativa? ¿Qué pereza ser como todo el mundo? Y los nerds sabemos eso. Aunque de niños no lo queremos aceptar. La razón, envidiábamos la popularidad de otros. ¿O nos consideramos demasiado tímidos para hablarle a la niña linda del colegio? Pero vuelvo y lo digo. Ser un nerd es lo máximo. Y como buenos Importaculistas, aquí hay razones de por qué esta aseveración. ¿Están listos? Atención. Número 1. Nunca nos aburrimos. Contamos con tantos pasatiempos que solo requieren de nosotros mismos para ser felices. Ya sea leer un libro, componer una canción, practicar un truco de magia frente al espejo por horas, aprender un programa de computador. La verdad, vivimos ocupadísimos de lo lindo, haciendo lo que en verdad nos gusta. Que la gente normal sale de fiesta todos los viernes. Bien puedan. Como nerd, uno puede quedarse en casa disfrutando de una buena serie o avanzando de nivel en un videojuego. Nuestra felicidad no depende de otros. Ni mucho menos los rituales socialmente diseñados son lo nuestro. Número 2. Sabemos cosas que nadie sabe. Yo personalmente adoro lo que denomino Datos Magazine. Datos curiosos que para la gente pueden parecer inútiles, pero para mí son un tesoro. ¿Por qué? Porque puedo dirigir una conversación con temas que causan curiosidad e intriga. Y que obviamente lo hacen ver a uno inteligente. ¿Sabías que la célula más grande que se conoce es la yema del huevo del avestruz? Datos Magazine. ¿Sabía usted que Simón Bolívar odiaba las flores y los jardines? Datos Magazine. ¿Sabían ustedes que en el Vaticano hay cárcel y que la mayoría de delincuentes que están ahí es por robo de arte? Datos Magazine. Es sencillo. No queremos parar de aprender. Y eso es otro superpoder. Nuestra mente es inquieta y quiere saber tanto como sea posible, de tantas cosas como sean posibles. Bueno, al menos de las que nos interesa. Número 3. Como nerds jamás dejamos de ser niños. No nos da pena comprar juguetes, cómics o libros en ediciones limitadas. Atesoramos estas cosas y son tesoros que otros se soñarían. Nos entusiasmamos con el estreno en la próxima película de la Guerra de las Galaxias o los Vengadores de Marvel. Y nuestra mente no sea pena de jugar con aliens y robots aquí adentro. Ah, y si vamos a un parque de diversiones, hacemos lo que allí ha de hacerse, sin peros ni pena. Divertirnos. Somos y seremos jóvenes para siempre. Cuarto. Los nerds somos personas honestas, compasivas y queridas. Digamos a los demás como seres que van por su propio camino. Y no tenemos problema en echarles o darles una mano cuando lo necesitan. Nada mejor que un amigo nerd para contar un problema. Los nerds suelen tener un excelente nivel de control emocional. Claro, también nos frustramos y lloramos. Pero casi siempre lo hacemos por las injusticias del mundo. Mundo que solo queremos que sea mejor para todos. Y finalmente, la quinta y la mejor. Los nerds dominamos al mundo. Bill Gates, fundador de Microsoft. Nerd. Elon Musk, fundador de Tesla. Nerd. Juan David Arbeláez, escritor e impulsador del importaculismo práctico. Muy nerd. Bill Gates no lo pudo haber dicho mejor. Ten cuidado a quien llamas nerd por supuestamente insultarlo. Pues es muy probable que termines trabajando para él. Luego, cuando te digan nerd, siéntete orgulloso. No eres como nadie más y lo sabes. Y no dependes de nadie para ser feliz. Tu mente está llena de cosas maravillosas. Mis queridos amigos importaculistas, mi nombre es Juan David Arbeláez. Los invito a que se unan al Club del Importaculismo en www.importaculismo.club. Si me quieren echar un vistazo, síganme en Instagram en arroba magia mental. Y por supuesto, compartan este video con sus amigos e hijos. Y recuerden, ¡Nerd Power! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!